¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto de la tasa de basuras? ¿Qué es el impuesto 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 de basuras? Otras novedades son que se aumenta el porcentaje, es decir, ya la mente se va a pagar más. un poco por igualar a las localidades de nuestro entorno como Monforte, Aspe, Monóvar, Elda, Petrelo, Villena lo teníamos bajo mínimos y encima con una ponencia de valores catastrales muy antigua la más antigua que puede existir que es del 94 también se modifica la cuota antes estaba dividido en dos, de 1 a 5 años que pagaban un 29% más y creo que de 5 a 20 años que pagaban un poco menos lo que van a pagar ahora el objetivo es doble, grabar la especulación inmobiliaria a corto plazo y bonificar solo a personas con menos recursos también se recoge lo que ya estaba en la ley que no estaba recogido en la ordenanza que es por la dación en pago de la vivienda o la cancelación de deudas garantizadas con hipotecas pues van a estar exentos de este impuesto Gracias por ver el video